Tengo una linda canción para ustedes Ella cumplió al salón de la paz Y yo desperté de que no soy nada Me parmi un tiempo atrás Y lo sé que siempre Que nunca sostiene las brazos de la voz Y aquel amor de mi maritera Y nada nos vibra la mamá de tierra No lo enviaré Sin risas de goza Sin sanidad No lo enviaré Sin risas de goza Sin risas de goza Sin risas de goza Y nada nos vibra la mamá de tierra Sin risas de goza Sin risas de goza Sin risas de goza Sin lian Sin risas de goza Y mucho amor de mi maritera ¡Nada más quiero! 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 ¡Gracias!